Personajes Ultimate que no existen en el universo 616, parte 2 Hace una semana subí un video con algunos personajes Ultimate que no existen en la Tierra 616, y a petición de ustedes hoy les traigo una segunda parte, ya que hay muchos otros personajes que nacieron en la Tierra 1610, pero que luego se trasladaron al universo 616, o que simplemente hasta el día de hoy aún no tienen una versión en el universo principal de Marvel Comics. Ray Connor es el segundo personaje en tomar el manto de Daredevil en este universo. Es un joven con un origen muy similar al de Matt Mordok, es ciego y también fue entrenado por Stick, aunque eventualmente moriría tras convertirse en un vampiro durante una invasión de estos monstruos a la ciudad de Nueva York. Carlos Fraile, alias Capitán España, es un joven que fue transformado en un supersoldado, ya que en la Tierra Ultimate la Unión Europea buscaba que cada país tuviera su propio héroe. Carlos posee superfuerza y vuelo, él formó parte de la iniciativa Excalibur, una especie de vengadores europeos. Geldof es un mutante originario de la Adveria, que nació en el universo Ultimate, pero años más tarde sería adaptado al universo 616. Sus poderes son crear bolas de energía explosivas, y aunque en un inicio no sabía qué hacer con sus poderes, eventualmente se uniría a la escuela del Profesor X. Capitán Italia y Capitán Francia, son dos jóvenes supersoldados que obtuvieron sus poderes gracias al programa de iniciativa de defensa europea. Ellos también formaron parte de Excalibur, y sus poderes son los mismos, habilidades físicas sobrehumanas y vuelo. Tyron Cash es considerado el primer Hulk en el universo Ultimate. Sus poderes provienen de una píldora que le da los mismos poderes que a Hulk, pero sin tener que transformarse en una bestia sin control. Además es bastante inteligente, y hasta el día de hoy Tyron no ha llegado al universo 616. Derek Morgan alias Guardian, es un mutante que posee la capacidad de transformarse de un humano común a un híbrido con rasgos de ave, ya que posee alas, garras afiladas, sentidos mejorados y superfuerza. Nació en el universo 1610, pero eventualmente llegó a la Tierra 616. Ya sabían que estos personajes no existen en la Tierra 616, déjenme en los comentarios si les gustaría una tercera parte con más personajes Ultimate que no existen en el universo principal de Marvel. ¡Bye!